Con esta última copa te voy a complacer Dejándote el camino tan libre como Dios Que al fin tú lo quisiste que sea tu voluntad Y que Dios no lo quiera y vayas a llorar Que al fin mi corazón ya sabe de todo esto No creas que va a llorar y andar con sentimientos Que al fin mi corazón ya sabe de todo esto Mi amor es como el tuyo, no dan calor ni aliento Y eres libre de hacer lo que tú quieras Y eres libre de hacer tu voluntad Nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca me vuelvas a nombrar Y eres libre de hacer lo que tú quieras Y eres libre de hacer tu voluntad Nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca me vuelvas a nombrar Un formatoции Tu vas a nombrar Un formatoция ¡Gracias por ver!